El reino de Arabia Saudita es conocida por su cultura islámica, relaciones diplomáticas complicadas y una economía poderosa que atemoriza a quien sea. Sin duda, visitar esta enorme nación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados debe ser una aventura muy emocionante, por así decirlo. Pero, ¿sabes qué debe ser más emocionante? Vivir un solo día como lo hacen los miembros de la millonaria dinastía Abdulaziz al-Saúl. Este país, ubicado en la península arábica, alberga una poderosa familia compuesta por personas adineradas hasta más no poder. A la cabeza de toda esta dinastía se encuentra Salman bin Abdulaziz al-Saúl. Ahora mismo profundizaremos en la vida de este emir, cuáles son sus ingresos, qué lujos increíbles lo acompañan y sus gastos gigantescos. Te invito a quedarte hasta el final del video para que conozcas su impresionante flota privada de aviones y aquella vez que el rey Salman pagó por todas las habitaciones del Hotel Four Seasons. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. Sin más nada que decir, comenzamos. ¿De cuánto es la fortuna del rey Salman? Se calcula que cuenta la abultada cifra de 18 mil millones de dólares a su completa disposición. Esto lo convierte en una de las monarquías más ricas a nivel mundial, pero esa es su fortuna personal. Si sumamos la billetera de todos los miembros de la familia real, llegamos a la astronómica cantidad de 1.4 billones de dólares. Por lo tanto, veamos los palacios del rey de Arabia Saudita. La dinastía Al Saud, en su ostenticidad recubierta con oro y cosas preciosas, no pudo evitar usar sus millones en la construcción de los 12 palacios reales, los cuales están repartidos a lo largo del país. Desde muy joven fue criado en el palacio de Muraba. Este fue el primer palacio de la familia. Abrió sus puertas en 1945 y su arquitectura se basa en altos muros color arena y una buena cantidad de vegetación, como arbustos y palmeras. Varios presidentes han visitado este lugar, como el presidente de Japón, Xi Jinping, en el 2016. Sin embargo, ahora este palacio funciona como museo. Si entras, podrás ver las pertenencias personales del rey Abdulaziz, como joyas, collares, algunos libros, ropa o cualquier otra cosa valiosa del sultán. Resalta una colección de cuatro autos de la época extremadamente caros, como un Mercedes Benz Cabriolet. Cada uno puede llegar fácilmente a los 20 mil dólares y están a modo de exhibición. También hay fotografías de reuniones que realizó con personas prominentes de todo el mundo, de manera que podrás aprender mucho de esta familia. Otro palacio de gran valor es el Palacio de Erga, destinado a recibir representantes de otros países y establecer acuerdos diplomáticos. El interior es dorado, por donde lo veas. Pero claro, para demostrar a las demás naciones su gran nivel, el rey Salman da un paseo por las instalaciones a los visitantes, para que vean todo el oro que posee. Columnas, esculturas, inmobiliarios, candelabros, mesas, todo es eslumbrante e impone el respeto que el dinero puede otorgar. El Palacio de Al-Auha es de un estilo arquitectónico más remoto, como a la antigua Arabia. Su gran salón posee asombrosos muebles revestidos con tonos azules y dorados, lino fino y bordados geométricos. Hay alfombra por doquier, y el Palacio de Raudat Huraym, la residencia privada del gobernante Salmán Bin Abdulaziz, está reparada para cumplir todas las necesidades y deseos de este rey. Por último, pero no menos importante, el Gran Palacio Al-Yamamah. Se ubica en el centro de la provincia de Riyadh y su apariencia evoca la de un palacio árabe por excelencia, con ese característico techo en forma de gota, con tonalidades grises y patrones de rombos. Aquí, el rey Salam puede cumplir sus funciones como cabeza de la dinastía Saud. Tiene tres pisos y dos salas, que albergan las cocinas, establos y almacenes. Es impresionante su interior. Está lleno de candelabros gigantescos, exhibiciones de piezas valiosas de oro, plata y madera, alfombras de la más alta calidad y una pulcritud envidiable por doquier. Realizar un cálculo del valor de esos palacios sería muy difícil, debido a que no hay cifras oficiales para decir con exactitud cuánto dinero hay de por medio. Con facilidad pueden valer más de 50 millones de dólares cada uno o mucho más. Pasemos de los palacios a los autos de lujo. Como podremos ver más adelante, al rey de Arabia Saudita le encanta salir bien preparado cuando tiene que realizar visitas o compromisos en el extranjero. Por eso mismo, ha gastado más de 100 millones de dólares en autos para su equipo de trabajo, familiares y su grupo más cercano. No son 20 o 30, sino 200 Mercedes-Benz clase S. Hermosos autos de color negro. De igual manera, los Cadillac Escalade forman parte de la colección. Todos juntos forman un gran ejército que impone respeto, autoridad y dinero. La logística para comprar, movilizar y coordinar esta enorme cantidad de vehículos no estaría fácil, pero el rey Salman demuestra que no es imposible si tienes los billetes suficientes. ¿Tener tantos autos para que su séquito de más de mil personas pueda estar cómodo? Eso sí es ser generoso. Sin embargo, también ha demostrado preocuparse de que sus invitados no solamente cuenten con el transporte, sino también con el alojamiento. En su visita a Rusia, le pareció buena idea hospedar a sus invitados en el Hotel Four Seasons y en el imponente Ritz-Carlton, una de las cadenas hoteleras más costosas y lujosas que existen. Pero eran aproximadamente 500 habitaciones, algunas de ellas con reservaciones ya hechas e incluso huéspedes. La solución, fácil, comprar las 220 habitaciones. Como dato curioso, la franquicia Four Seasons tiene como accionista al príncipe Al-Walid Bin Talal, sobrino de Salam. ¿No te parecen gastos suficientes? Pues espera ver su flota privada de aviones. Así como lo oyes, Salman Bin Abdulaziz cuenta con 6 aviones magníficos para transportar sus pertenencias y las de su séquito. Cuenta con un Airbus A340-200, un 747-400, dos modelos 7400-200, 777-300 y un 787-8. Es decir, los mejores modelos comerciales. Por cuestiones de privacidad, no hay fotos ni videos al interior. Pero no hace falta ser muy listo para entender que estos aviones, por dentro, se encuentran revestidos de oro, tecnología y lujos del mundo árabe. Los cuales son indispensables para el rey. Es turno de hablar de su yate, el Shaft London. Se encuentra en Puerto Banús y hace una embarcación de 53 metros de eslora y 13 camarotes. Representa un escape de la vida cotidiana, permitiéndose la oportunidad de probar cosas más sencillas. Y con sencillo nos referimos a muebles de caoba, tapizados, alimentos caros y bebidas alcohólicas. Ahora, te preguntarás, ¿de dónde obtiene el rey Salam sus ganancias? Bueno, la base de todo son los negocios. El sistema de gobierno que maneja bajo la cultura musulmana ha contribuido grandemente con su enriquecimiento. Las principales exportaciones de Arabia Saudita son productos minerales, productos de las industrias químicas, materias plásticas y manufacturas de estas, metales comunes y material de transporte. Como puedes ver, rubros del mercado internacional muy importantes. El petróleo no puede faltar en la lista. La empresa Aramco es la encargada de explotar todo el crudo de Arabia Saudita. ¿Puedes adivinar quién es el dueño? Así es, la dinastía Al Saud. Es gracias a ello que su patrimonio ha crecido tanto, ya que venden petróleo a todo el planeta. La familia real también es dueña del grupo Ashark al-Ausat, uno de los periódicos más importantes del mundo árabe. Hablando de proyectos, uno de los más ambiciosos de Arabia Saudita es la construcción de la ciudad del futuro, The Line. La idea es levantar una ciudad sin autos ni calles, que funcione con energías renovables y conecte sus extremos con un tren de máxima tecnología. Esta ambiciosa idea costará decenas de miles de millones de dólares. Y ya está en manos a la obra. Sin embargo, este proyecto está más relacionado con el príncipe de Arabia, de quien hablaremos con más detalle en un próximo video. Como has podido ver, la dinastía Al Saud cuenta con un muy poderoso rey, que se caracteriza por su seriedad, crudeza, pero sobre todo por sus miles de millones de dólares. Usa su dinero para cocer el mejor sequito de sirvientes, comer exquisitos platillos, transportar sus autos de lujo y enfocar sus esfuerzos en consolidar la próxima generación de reyes de Arabia Saudita. Así que si te gustó el video, no olvides darle a like y te invito a suscribirte y activar la campanita. Así siempre podrás estar al tanto de todos los videos que subiremos próximamente. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo video.